Marta Riesco reaparece dispuesta a todo por Antonio David, El amor es amor ya son las 8 ha sido el plató elegido por Marta Riesco para su reaparición en televisión después de un tiempo alejada de las cámaras. Cuando nadie lo esperaba, Marta Riesco ha reaparecido en televisión, y ha vuelto al plató de ya son las 8 como colaboradora después de varias semanas ausente. La reportera ha vuelto al programa de Sonsole Sonega para hacer frente a todas las polémicas que la persiguen, y ha hablado alto y claro sobre todas ellas, desde su participación en Supervivientes hasta su relación con Antonio David, del que no se sabía hasta el momento si continuaba siendo su pareja, y Rocío Flores, la hija de este. Una aparición que dará mucho que hablar en los próximos días. El primero en abordarla por los pasillos ha sido Kiko Hernández en directo desde Sálvame, seguido de Jorge Javier, que han conseguido que hablara antes de acudir a su programa, y le han sacado información tras asegurar que claro que se quiere casar con Antonio David. Además, no ha tenido reparo en pedirle al presentador que por favor dejara de llamarle el penas, algo a lo que ha accedido diciendo que le llamaría la alegría de la huerta, pero que acto seguido ha incumplido pidiéndole que le diera recuerdos al penas. La reaparición de Marta Riesco para confirmar su amor por Antonio David Marta Riesco ha querido dejar claro su amor por Antonio David, con el que se confirmó su relación el pasado mes de enero tras salir a la luz unas imágenes del ex colaborador saliendo del piso de la reportera. Estoy feliz, siento que no todo el mundo se alegre por mí, pero estoy súper contenta. El amor es amor, ha dicho muy segura de sí misma en el plató de ya son las 8. Hay cosas que no se pueden negar, solo hay que verme la cara, estoy contenta y eso es porque todo está bien, ha dejado muy claro a sus compañeros y a la audiencia, que no daba crédito a sus palabras en las redes sociales. Y es que antes de eso ya había asegurado en directo en Sálvame, oye pues sí, ¿por qué no? Claro que me voy a casar con Antonio David. Tengo muy claro lo que estoy haciendo. Unas palabras que ha respondido cuando le han preguntado por esa boda de la que tanto se había hablado en los últimos días. Y ha querido reivindicar su trabajo como reportera, me encantaría seguir en mi productora a pesar de lo que se ha dicho, y de los novios que me han sacado. Me siento con fuerza y espero que se me sigan dando las oportunidades. Llevo más de 15 años ejerciendo mi profesión de periodista. He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento en ciertas cosas. Que se diga que estoy aquí porque estoy con una persona conocida me parece el peor argumento, ha expresado. El mensaje de Marta Riesco a Rocío Flores. No solo ha hablado de Antonio David sino que Marta Riesco también ha querido responder a las palabras de Rocío Flores en las que aseguró que no quería saber nada de ella por mucha pareja de su padre que fuera. Para Rocío solo tengo buenas palabras, estoy aquí para cuando me necesite, siempre estaré para ella, ha asegurado. Creo que lo mejor es que pase el tiempo, el tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio, las cosas no hay que forzarlas. Yo pienso de ellas cosas maravillosas. Ojalá todo el mundo reme a favor. El amor nunca es algo malo, ha añadido Tajante, lanzándole una pullita a la hija de su pareja, con la que también comparte trabajo ya que ambas trabajan para el programa de Ana Rosa, y en su día se hicieron muy amigas a raíz de ello, y en su día se hicieron muy amigas a raíz de ello, y en su día se hicieron muy amigas a raíz de ello.